En la situación de este avión que se derribó allí en la ciudad de Belgorod, esto en la frontera ucraniana, sigue dando de qué hablar y ahora, por parte de Rusia, ¿qué es lo que sucede? Rusia encontró las dos cajas negras de este avión y están investigando qué fue lo que causó el accidente. Por supuesto, recordamos lo que por parte de Ucrania se exigió, una investigación que permita esclarecer lo que sucedió con la explosión de este avión derribado, donde había 65 prisioneros ucranianos, en total 74 personas perdieron la vida, el resto eran rusos. Rusia asegura que los equipos de rescate que trabajan en el lugar donde este miércoles cayó un avión de transporte con 74 personas a bordo, han encontrado las dos cajas negras del aparato. En el avión militar de transporte, un Il-76, viajaban 65 prisioneros de guerra ucranianos que iban a ser intercambiados por prisioneros rusos, según informó Moscú. Todos murieron cuando el avión se estrelló a las afueras de Yablo Novo, en la región de Belgorod, esto es frontera con Ucrania. Según datos preliminares, el estado de ambas cajas negras permitirá su descifrado y serán transportadas en un vuelo especial a un laboratorio del Ministerio de Defensa donde se procederá al análisis de su contenido, así lo declaró un portavoz de emergencias a una agencia TASS. Gracias.